¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos cuantos vinilos con la banderita de Titel en la parte de abajo Parecido al Huracán Performante Y bueno, pues el color en este amarillo Módena, tan clásico y tan característico de los Ferraris La parte delantera le he inclinado, le he cerrado un poquito Las pop light que salen hacia afuera Y yo creo que poquito más Como dato curioso os quería enseñar que en la personalización Aquí en carrocerías En capó Podemos meterle Ah, no me deja por los faros Bueno, voy a quitar los faros Estos serían los de serie Y así es como los he puesto Como un poquito más enfadado No sé, me gusta Pero bueno, se los voy a quitar Porque podemos cambiar el capó Y poner el del F50, tío No sé, es como una cosa curiosa, tío Podemos poner el capó para que pase con el F50, tío Al menos por delante En fin Tonterías A ver, y vuelta a las luces ¿Qué le ponemos? Estas Pues estas Es que estas me parecen graciosas La verdad Graciosas Por cambiar un poquito el coche, ¿de acuerdo? Pero vamos, es un coche tan bonito Y que tampoco tiene muchas opciones de tuneo Pues Lo voy a dejar así como está Alerones Nada La parte de nada Nada Sistema de sonido que no sepa que vale Así que Ahí se lo Ahí lo dejamos Perfecto Vale Bueno, vamos a la parte importante Que son las prestaciones ¿De acuerdo? Y primero deciros Que he estado probando Dos tipos Realmente me he probado Todos los tipos de motores Le he metido Todas las piezas En definitivo Plus Ya he habido dos motores Que han destacado Por su potencia ¿De acuerdo? Este de aquí No sé por qué lo tengo subido Porque no es de este coche Pero bueno Esto es una caca El 4,4 litros V8 Que es posible El motor más potente Que se le puede meter Al EZO40 Va de maravilla Pero pierde un poquito En aceleración Y He estado haciendo varias pruebas Y al final Yo personalmente Me decando Me decanto Por el 2.0 litros Cuatro cilindros En línea Híbrido Que si no me equivoco Es el motor Que calza De serie El Volvo Polestar Dicho todo esto Podéis poner también El 4,4 litros V8 Que va de maravilla Y posiblemente Corra un pelín más Pero hay Hay ciertas curvas Y ciertos picos En el desarrollo De la velocidad Del motor Que me gusta un poquito Más el híbrido Además un coche Tan antigüete Con un motor híbrido Me ha parecido cachondo Así que Mi versión del F40 Va con el motor híbrido De acuerdo Así que Bueno como veis Es un coche 10-10-10 Falta la potencia Pero bueno Que le vamos a hacer Ni siquiera metiendo El otro Conseguiríamos Una potencia De 10 Así que bueno Velocidad máxima 10 Y aceleración 10 Como siempre Tener 10 en nitro Es tan sencillo Como meterle Una bombona Definitivo De acuerdo Así que La bombona Hablando de nitros Tenemos 5 depósitos De 1,5 kg El escape La refrigeración La EQ Y el cigüeñal Por supuesto Siempre En definitivo Plus En este juego Cuanto más potencia Todo mejor A la hora de la alimentación Elegir un doble Turbo compresor Ya que No varía demasiado Respecto al Con el turbo Se nos subiría Un puntito más Si es que da igual Ganaríamos un poquito Más de aceleración Respecto al resto De opciones Para la alimentación Así que Doble turbo Yo creo que es Lo suyo De acuerdo Doble turbo Compresor Debutí Al loro creo Es un twin turbo Un twin turbo Son dos turbos Iguales Normalmente chiquititos Un doble turbo Es un turbo Pequenito para el principio Y un turbo grande Para el final Del desarrollo Del motor Que bueno Eso la explicación Os lo dice Vale Vale Más cositas Para la suspensión Hemos elegido Suspensión de competición Este coche agarra de maravilla Para los frenos Los frenos más gordos Que son los élites Vale Pues pasemos a explicar Los distintos tipos De neumáticos Que yo personalmente Pruebo A la hora de Intentar cambiar O mejorar El paso por curva De los coches De acuerdo En el caso Del F40 He elegido Los neumáticos De competición De acuerdo Si veis abajo El logotipo Tiene un volante Y tiene una bandera Bien Vamos a empezar A recorrer Todo el abanico De neumáticos Para configuraciones De carreras Desde los que más agarran Que son Estos de aquí Los neumáticos De competición A los que menos agarran Que son Los neumáticos De exhibición De acuerdo Entonces Si vosotros cogéis un coche Y notéis que las curvas Gira poco Que hay que abusar Mucho el freno de mano Porque con freno de mano Todo gira Deberíamos buscar Una configuración De neumáticos De exhibición De acuerdo Pues aquí podemos hacer Un abanico Del punto A Al punto B Siendo el punto A El que más agarra Y el punto B El que menos agarra De acuerdo Empezando por los que menos agarran Tendríamos el neumático De exhibición De acuerdo Luego Podríamos pasar Al neumático de asfalto Luego Pasaríamos A los neumáticos De competición Con logotipo de volante Y logotipo de De banderita Y luego los que más agarran Son los neumáticos De competición De acuerdo Yo en este caso He elegido los neumáticos De competición Con volante Y con bandera Que creo que son los que mejor le van Pero vamos Estos también van bastante bien Los neumáticos de competición Son buenos Para aquellos coches Que culian mucho Que se van demasiado Que son un poquito inestables Pues con esto vais a conseguir Que el coche agarre un poquito más Desde luego Ninguno de los neumáticos Son la gran solución Para que un coche malo Se convierta en el mejor Ni muchísimo menos Aún así Si que se puede notar bastante Vale Últimamente estoy utilizando Menos de exhibición Ya que los coches Que estoy probando Suelen ser de tracción trasera Y me estoy decantando Cada vez más Por los neumáticos De competición O por los neumáticos De competición Con volante Y con banderita De acuerdo El problema De estos neumáticos Es que si bien Al llegar a la curva Simplemente acelerando Y desacelerando Jugando un poquito Con el gatillo De acelerar Conseguimos meternos En la curva Bastante bien A velocidades altas Pero el coche derramba Un poquito más A la salida De la curva Con lo cual A lo mejor Un jugador bueno Que yo no lo soy Con una buena conducción Es posible que arrebañe Unos cuantos segundos Con una salida De curva Más rápida Ya que si el neumático Agarra un poquito más Resbala un poquito menos Acelera un poquito más A la salida De la curva Pero vamos Esto son cosas Que yo he ido probando Y que supongo Que con distintas manos Y distintas jugadores Puede variar un poquito La opinión Desde luego estoy abierto A que me digáis Vuestras opiniones Dicho todo esto De los neumáticos Vamos a pasar A la transmisión El embrague El más tocho posible El diferencial de competición El más tocho posible Y luego A la hora Del cambio de velocidades Eso también hay que probarlo Bastante Porque da mucho juego De acuerdo Entonces El de 6 marchas Es el que yo creo Que hace un recorrido Por las distintas marchas Más rápido De acuerdo Es más Y enseguida Estás a tope Que a lo mejor Uno de cuarto marchas Que es más Y al final En las marchas largas Cuesta un poquito Que suba De acuerdo Y el de 5 marchas Le pasa un poquito A lo de 4 No es tan rápido Vale O sea El de 6 marchas Es Y en un bispass Estás a tope He estado probando mucho Y la mayoría De los coches Me gustan los de 7 marchas No todos Pero la mayoría Los de 8 No sé Pero al final Escalan un poquito menos Que el de 7 No lo sé Supongo que habrá que ir probando Lo coche por coche Y en fin Hacer una prueba exhaustiva De aceleraciones Y demás Cosa que yo No he llegado A ese grado De complejidad De acuerdo Así que He explicado Un poquito Todo Ah bueno Me faltan las auxiliares Que la activa Tenemos la doble recarga De nitro Y la pasiva Tenemos la mezcla De nitro extra Que nos da un poquito Más de potencia Y un poquito Más de duración A nuestro turbo De siempre A nuestro nitroso De siempre Vale Esto va un poquito En gustos De acuerdo Yo En fin No sé Como utilizo La versión de nitro Con el nitroso De la botellita Pequeña De 1.4 Pues prefiero tener A la hora Del auxiliar pasivo La mezcla de nitro Por ejemplo Si tuviésemos Una bombona Muy muy grande Que ya tiene Una duración Muy gorda Lo que sería interesante Es una potencia De nitro De cara a buscar La velocidad máxima Antes O alta O algo de eso Vale O sea Un nitro La bombona más grande Que son 6 kilos y pico Con una potencia De nitro Es una pasada No creo Que a un nitro De tantos kilos Haga falta Meter la duración Ya que de alguna manera Dura bastante De hecho Yo no me lo pongo Porque dura bastante Y muchas veces Se desaprovecha Vale He explicado todo esto Vamos a hacer La prueba En el circuito De Palm Street Y vamos a ver Que tal paso Por curva tiene Y que tiempo hacemos Bueno Pues ya estamos aquí Vamos a probar En el circuito Que tal va Como siempre Este circuito Nos va a decir Que tal paso Por curvas rápidas Tenemos Lo que nos va a dar Una idea clara De que tal va En curvas Así que a ver De momento No vamos a tope Con lo cual El coche va de maravilla Es increíble Lo bien que se mete Dentro de la curva Este coche Agarra estupendamente bien Otra cosa buena Que tiene este circuito Es que nos va a enseñar Cuán rápido Sube el motor A velocidades altas Si es un motor Si es un motor rápido O no Porque al final Para ganar carreras Online Lo que necesitamos Es un coche Que a velocidades altas Suba como un cohete ¿Vale? La idea es Encontrar un coche Que sea digno rival Del Porsche 911 RSR Madre mía Como gira De bien este coche Tío Que estabilidad Tiene Altas velocidades Y luego el paso Por curva Es rápido ¿Vale? Si veis Cuando nos metemos En la curva Yo no suelto El acelerador ¿Vale? No suelto El acelerador De que he salido De meta Y como veis El paso por curva No frena demasiado El coche Obviamente Perdemos cierta Cierta velocidad Respecto a la recta Pero veis Nos mantenemos Por encima Los 3,10 Que está bastante bien Así que vamos a tener Un poquito de cuidado Ahora que estamos A tercera recta Empezamos a doblar coches Y no quiero chocarme Con ninguno Vamos a intentar Hacer una vuelta Limpia Para que el tiempo Sea lo más limpio posible Más o menos Lo que hago En todas las pruebas De coches ¿Vale? Venga Última vuelta No nos hemos dado Ningún golpe El coche va genial No deberíamos chocarnos A no ser que Un oponente Que un oponente Los la lie Pero en principio El paso por curva Es fenomenal El coche es rapidísimo Prácticamente llegamos A velocidad máxima Cuando llegamos A la curva O sea Una maravilla A ver cuánto hemos hecho El coche este es rapidísimo Pero rapidísimo El motor híbrido Va de maravilla O sea Un F40 con motor híbrido No sé Me la pone morcillona Tío Yo qué sé Así debo ¡Hala! Uno 34, tío Qué pasada chaval Este coche Es el digno rival Para el RSR De verdad O sea He echado carreras con él Y va de maravilla Gira de maravilla Corre de maravilla Una pasada Así que bueno Nos vamos a seguir bajo el puente Y vamos a hacer la prueba De velocidad Vamos a ver La aceleración de 0 a 100 El cuarto de milla Y a ver En cuánto pasamos de radar Vale Pues ya estamos aquí Vamos a mirar primero La aceleración de 0 a 100 Que la tenemos En dos segunditos Lo cual está genial Acelera un poquito más rápido Que el Porsche RSR Tenemos un par brutal De 1400 Y una velocidad punta De 3,77 Que está de maravilla Perfecto Lo único que le falla Un poquito respecto A otros coches Es el total de caballos Pero en fin Menos caballos tiene el Porsche Y corre más O sea que Tampoco hay que ser Pijotero con ese tema Vamos a ver En cuánto Hacemos el cuarto de milla Madre mía En 8,63 segundos 8,63 segundos Como veis Y ya va siendo un estándar En mis configuraciones La sensibilidad de la dirección A tope en alta Y la carga aerodinámica Un puntito Desde el medio Que es como sale predefinido Un puntito Hacia alto ¿De acuerdo? Así que venga A la prueba de aceleración 3,29 Vista ahí ¿No? Madre mía Esto zumba Tío Que alucinante Bueno chicos Pues os he enseñado un poquito La configuración Que le ponga a este coche Os he enseñado La prueba en circuito Y la prueba de aceleración Que hago debajo del puente Que a mi es personalmente Algo que me gusta mucho Hemos visto el cuarto de milla Y me gusta el tras 100 Y poco más que deciros En cuanto a tuning Eso ya lo podréis cambiar vosotros Como os vaya gustando más Aunque me parece una pena Ponerme un cantos Un coche tan bonito como este Pero bueno Para gusto los colores Así que hasta aquí La prueba de hoy Espero que hayan disfrutado Con el vídeo Tanto como he disfrutado Yo grabándolo Espero veros por el canal Y hasta el siguiente gameplay Adiós